Mi socio, ponte a gozar, oye mi socio, ponte a gozar Después no digas que no te invite, después no digas que no te invite Al baile que va a estar sabroso, con Tito Puente tocando el timbal Con la yi yi que invita a gozar, oye mi socio, ponte a gozar Después no digas que no te invite, después no digas que no te invite Al baile que va a estar sabroso, con Tito Puente tocando el timbal Con la yi 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 que invita a gozar, oye mi socio, ponte a gozar Me lo miras gracioso Así es, así es, así es, así es Y como un conquistador ¡Vamos allí!